¿Qué es la sexta campaña de recolección de residuos tecnológicos? Esta es la sexta campaña de recolección de residuos tecnológicos. Este año se llama justamente así, un compromiso social y ambiental. Consiste en una jornada de trabajo donde los protagonistas son los chicos, la comisión del CAS y este año se suman los chicos de la asignatura Ambiente y Sociedad, donde a través de una actividad participativa y solidaria, bueno, recolectan residuos tecnológicos, esto está también dentro de un marco, con la colaboración de la Secretaría de Ambiente, la Municipalidad de la Capital y Festeca, que también está participando. Bueno, son los chicos, son los profes que trabajamos en este proyecto, que van a recolectar, van a recepcionar los elementos que la gente traiga, se clasifican y, bueno, se suben al camión y, bueno, y de allí se trasladan al Parque de Tecnologías Ambientales. Pueden traer desde aproximadamente, no, electrodomésticos, más que nada chiquitos, cargadores, pueden ser celulares en desusos o que se les haya roto la batería, pueden traer, otra vez han traído televisores, algunas computadoras que estaban rotas y, bueno, y allí se las van a llevar. También pueden traer cualquier otro cable, también pueden traer pilas, que también, que esas ya se van a depositar en estos tachos más grandes, pero también se pueden traer todas las que hayan recolectado, pero no electrodomésticos grandes, ya que no contamos para poder trasladarlos. La invitación es para este sábado 28, de 9 a 16 horas, pueden traer, como ya dijo mi compañero, electrodomésticos pequeños y celulares y cables, los traen al colegio y acá les vamos a explicar todo lo necesario y todas las dudas que tengan se las vamos a responder. También van a hacer una mini encuestita sobre cómo se enteraron, así que acá desde XAMA y todo lo que necesiten acá lo vamos a poder solucionar. ¡Gracias!